¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje de Kim Kardashian el que está usando ahora mismo y estas trencitas. Bueno, yo ya empecé con mis cejas y mi base de maquillaje esa es la foto que me inspiró a hacer el maquillaje, es súper sencillo y nada smoky como lo hacía años anteriores y me encanta más para esta temporada. Voy a ponerme una prebase para las sombras, es súper importante que te pongas esto antes de poner tus sombras y lo voy a sellar con polvo. Después voy a poner esta sombra café de mi Naked Palette es la número uno y me la voy a poner en toda la cuenca con esta brocha que es súper fluffy y la voy a agarrar de hasta arriba no voy a poner mucha presión en la brocha. Después voy a agarrar este pigmento de MAC y se llama Tan y lo voy a hacer con la misma brocha porque no quiero que se vea súper intenso quiero que se vea solo un toquecito y bien poquito, entonces voy a usar esta misma brocha que es bien fluffy También voy a poner iluminación en mi hueso de la ceja y voy a poner un poco de iluminación en el medio de los ojos, párpados También voy a hacer un poquito de delineado pero ya tiene un súper leve y no tiene nada de cat eye o nada así, es como una súper chiquito y me voy a poner rimel porque después me voy a poner mis falsies, las que estoy usando me encantan, las compré en Target y son de... Les voy a poner aquí la marca porque no me acuerdo cómo se llama No se preocupen, les voy a hacer un video de pestañas, es el próximo video que voy a subir y también de cómo hacer este peinado de las trencitas que me encanta Ya muchos me lo han pedido, pero bueno Después voy a usar este corrector de LA Girl, es el Pro Conceal y es en el color, creo que es el más clarito, de los más claritos Y me lo voy a poner en todo, abajo de los... en las ojeras, en la frente, en la nariz y en la barbilla Después lo difumino súper bien con mi esponja que está mojadita y voy a usar este polvo translúcido de Laura Mercier para hacerme mi baking que Kim Kardashian es la que empezó todo esto años atrás Entonces, de ley me lo tengo que hacer, yo tengo un video especialmente para eso Aquí se los voy a poner abajo y también me voy a poner bronceador Esta es una base mucho más oscura de mi color natural y sirve para que se me vea súper bronceado natural Me lo voy a poner en la frente, en los pómulos, en la mandíbula y después me voy a quitar el polvo translúcido ya que lo dejé un rato, como 10 minutos y después me lo voy a quitar con esta brocha y me voy a difuminar el bronceador No, la base más oscura Después me voy a poner más polvo translúcido en la parte de aquí abajo de la mandíbula para que se vea más limpio y eso, Kim Kardashian siempre lo tiene Se le ve súper sharp y limpio Y voy a usar este para mi lagrimal Me voy a poner este, es un color como cobre, es súper bello en persona Me encanta como se ve y le da un toque original al maquillaje Voy a usar este color doradito en el lagrimal, en la línea de las pestañas de abajo y me voy a poner un poco de iluminación Voy a mojar la brocha, esta brocha es sintética y me lo voy a poner en el lagrimal Ok, esta es una técnica súper buena para que se te vean las pestañas de abajo mucho más grandes y con más volumen Me voy a hacer puntitos en toda la parte de abajo Son como un puntito de rayita y después me voy a poner rímel De verdad, tienen que probarlo Sí hace que se vean más pestañas y como Kim Kardashian tiene demasiadas, tenía que hacerlo Así que les doy este tip También me voy a sellar todo el bronceador con este Este es de Revlon y me encanta el color, es súper natural Y lo voy a hacer con esta brocha que es bien rara Y después ya me difumino todo con una brocha normal Me voy a hacer el contorno de mi nariz Kim Kardashian siempre la tiene súper delgadita porque siempre se la contornea Bueno, sus maquillistas Y me la voy a hacer así con una brocha bien delgadita Y de verdad, tienes que difuminar mil para que no se te hagan dos líneas y no se vea falso Se tiene que ver natural en lo que cabe Así que difumina muy bien Después voy a usar este lápiz de Essence Es un color rosita Me voy a delinear todos los labios Después voy a usar un color de NYX Son los liquid lipsticks nuevos y es el color más clarito pero solo me lo voy a poner en la parte de en medio Y arriba me voy a poner lip gloss rosita Para el blush voy a usar un blush medio naranjadito porque ella casi no tiene nada de color entonces me quise poner algo súper neutral Y mi parte favorita que es el highlight No puede faltar Me lo voy a poner en los pómulos en la frente Solo cuida si tienes granitos como yo que tenía uno ahí Traté de esquivarlo pero sí Que no te lo pongas arriba porque se va a notar más Y donde más tiene iluminación donde se le nota mucho más es en la nariz Así que no te pongas de más pero sí ponte a que se te note como a Kim Kardashian Y bueno amigos esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado y nos vemos pronto no se olviden de darle like y bueno aquí díganme que más quieren ver Bye Bye